Esta mañana el personal del medio ambiente de la Municipalidad Distrital de Morales vienen realizando operativos inopinados en diferentes centros del distrito. Esta vez visitaron a los centros de hotelería para hacer cumplir con los protocolos de salubridad. Así lo manifestó el responsable del operativo José Antonio Flores Torres. Estamos actuando según la ordenanza y la resolución ministerial 448 y también por las notificaciones que ya estamos haciendo desde mucho tiempo atrás. Ayer estábamos en todos los centros comerciales en los que expenden alimentos, en restaurante, pastelería y hoy nos ha tocado el rubro de hostales, hoteles y alojamientos del distrito. ¿Cuántos locales se ha visitado esta mañana? Aproximadamente 10 en el distrito Morales, faltando casi más de la mitad visitar, en las cuales 3 de ellos fueron sancionadas administrativamente y con el cierre total de su local. ¿Cuál es el motivo que han sido claustrados los 3 locales? Ya, estamos haciendo un operativo en conjunto. Estamos en la gestión ambiental que ve lo que es el protocolo de seguridad y el plan de seguridad del COVID. Fiscalización, lo que tiene que ver es licencia de funcionamiento, defensa civil y otra documentación. Y también nos está acompañando lo que es el sector salud para ver lo que es insalubredad. Mayormente hemos encontrado por la parte del sector salud. Por ejemplo, encontramos las camas, las sábanas sucias, los sanitarios no estaban con su debido mantenimiento. Incluso en algunos alojamientos que tienen piscina estaban funcionando. Y según la resolución, todavía no pueden atender con lo que es piscina. Eso va en la cuarta fase. Recién estamos en la tercera fase de reactivación. En estos operativos que se están realizando, ingeniero, es el tema de solamente dejar recomendaciones o ya se están poniendo las sanciones respectivas? Ya estamos poniendo las sanciones administrativas porque ya hemos venido haciendo un trabajo de sensibilizar. Como te he mencionado, hace un mes hemos empezado primero con las notificaciones, según la ley. Porque la ley nos dice que debemos visitarle tres veces para notificarla. En la tercera vez, si no cumple, ya se puede aplicar la sanción para no caer en falta. No somos una municipalidad drástica e insancional. Nosotros también queremos que el empresariado salga adelante porque eso a nosotros como municipalidad, como distrito, nos realza. ¿Los operativos van a continuar? Sí, vamos a continuar porque nos falta mucho. Ahora vamos a entrar a lo que es venta, por ejemplo, centros comerciales que venden ropas y los diferentes sectores. Estamos haciendo inopinado para ver por qué siempre a veces llegamos y todo está limpio. Cuando ya se sabe o cuando se avisa, ahora estamos haciendo inopinado y quiero agradecer al sector salud porque está haciendo un buen trabajo. Más que todo porque eres para salvaguardar nuestra salud. Porque el contagio va a estar ahí. El contagio va a estar, por ejemplo, en un hostal, cuando no hacen el mantenimiento, según el protocolo, ahí va a estar el virus. Y la persona que se va, se va a contagiar. Entonces va a llevar ese virus, se va a transmitir. Y así estamos en los locales que también se expenden comida. Todos los protocolos de seguridad. ¡Gracias!